Y en temas gremiales, el gobierno británico se mantiene en su negativa a negociar con las enfermeras un aumento salarial justo en momentos en que este gremio está votando para continuar las huelgas en la lucha por mejoras salariales y condiciones laborales en el sector salud. En este sentido, el secretario de salud Steve Barclay dijo que no negociará el salario con el sindicato de enfermeras más allá de la oferta de un pago equivalente al 2% de los salarios en el ejercicio que terminó en marzo del 2022 al 2023 y un aumento del 5% para el periodo fiscal del año 2023-2024 que ya fue rechazado por el Real Colegio de Enfermeras en abril pasado. Consultado el fin de semana sobre si el gobierno reanudaría las conversaciones con el sindicato de enfermeras, Barclay dijo que no hay negociación en torno a aumento en los pagos. El sindicato ya está votando a sus 300.000 miembros sobre más acciones de huelga durante los próximos seis meses. Además, el sindicato se abstuvo de hacer comentarios sobre estas declaraciones de Barclay ocurridas el domingo. Los representantes sindicales aseguran que el gobierno debe pagar justamente al personal del Servicio Nacional de Salud la relación entre el sindicato que ha realizado múltiples huelgas que han interrumpido la atención de pacientes. Y el gobierno se tensó a finales de abril cuando el departamento de salud dijo que limitaría la duración de una huelga luego de una acción legal contra el Royal College of North City o el Colegio de Enfermeras Británicas. ¿Y qué significa estas tensiones entre el gobierno y las enfermeras? Pues que son los pacientes los más afectados porque como sabemos ya se han venido dando una serie de huelgas y el gobierno mismo sabe que las listas de espera de pacientes para ser atendidos cada día crece más. En este sentido, una de las preocupaciones de las enfermeras tiene que ver con el número de miembros del sector médico y de enfermería que es reducido. Y están pidiendo también, además de los incrementos salariales, que se sigan contratando más personal para que cubra las necesidades de los pacientes británicos. Y en este sentido, pues hay una gran preocupación en el sector de salud y es que los líderes del NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, están preocupados por el retraso del llamado plan de mano de obra para aumentar este personal médico y de enfermeras. Después de que el secretario de salud, Steve Barclay, se negara a dar una fecha límite para su publicación y con rumores que sugieren que se consideran demasiado costosos. El plan que se esperaba que se publicara hoy martes parece haberse retrasado. Esto lo señala el Departamento Adjunto de Proveedores del Servicio del NHS. A este respecto, el secretario de salud, Steve Barclay, venía responsabilizando de estos retrasos y de las condiciones a la situación que se dio con la pandemia de COVID-19 y en la relación laboral tensa que se está dando entre el gobierno y los sectores de salud. A este fin de semana, los proveedores del sector salud, que representan a todos los hospitales, ambulancias, fondos comunitarios y de salud mental, especialmente en Inglaterra, creían que la publicación del plan era inminente y se sugería que esta falta de publicación podría estar relacionada con las necesidades financieras del gobierno. Gracias. 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 Gracias.